hola muchísimos saludos a todos nuestros queridos televidentes suscriptores de este maravilloso canal vida en suiza tv les habla el doctor fister gracias por este nuevo episodio por ser parte y gracias a las personas que nos ven en todas nuestras plataformas twitch facebook instagram tiktok nuestros posca anchor spotify y en todos lados y en todos los lugares donde nos ven muchísimas gracias hoy vamos a hablar del famoso caso de asilo muchas personas me preguntan a diario doctor fister cómo puedo ganar mi caso de asilo en eeuu bueno hoy te voy a dar varias estrategias por eso que la más importante la que te diré al final quédate porque te voy a dar una recomendación profesional para que tengas el gancho y termines ganando tu caso de asilo en eeuu señoras y señores muchas personas cruzan el río y es lamentable porque exponen sus vidas se arriesgan a tanto y realmente muchas de estas personas no llevan un caso de asilo preparado y ni siquiera tienen ni idea de lo que es un caso de asilo esto es triste es lamentable pero bueno esto es lo que está pasando por lo cual me he visto en el deber y la obligación de poderlos ayudar a ustedes darle las herramientas necesarias primero tenemos que saber las razones por las cuales podemos aplicar por un asilo y luego le voy a dar el consejo final que sin esto realmente por más que le esté diciendo cuáles son los motivos las razones por la cual el gobierno de eeuu le puede proteger y conceder este asilo político bueno no tendría sentido por eso es importante que usted lo mire y se queda hasta el final y reciba esta recomendación profesional y usted dirá bueno porque no lo dice de una vez porque tengo que darle la introducción del caso y darle el panorama primero migratorio para que usted pueda comprender es como que yo quiera comerme un pan sin rellenarlo o sea no tiene sentido no tiene sabor entonces por eso quiero que tenga calma y se quede acá mira lo primero la primera razón o el primer motivo por el cual uno puede aplicar por un asilo político en eeuu es por tu religión ok tú tienes que demostrar que bueno por mi religión porque soy musulmán o porque soy cristiano evangélico porque soy católico porque soy mormón etcétera etcétera o porque soy ateo en fin yo estoy recibiendo un maltrato una persecución ok por mi religión en tu caso sería tu religión número uno ok lo segundo por mi nacionalidad ok entonces si por tu nacionalidad estás recibiendo algún tipo de persecución algún tipo de problema entonces esto es también otro motivo para aplicar al asilo ok la tercera cosa por la cual puedes aplicar a un asilo yo le pido que por favor usted esté ahí anotando y la gente que está entrando aquí suscríbase ahora mismo a nuestro canal ahí donde está el botoncito rojo machuque el botoncito allí suscríbase al canal y active la campanita de todas las notificaciones eso es primordial para poder nosotros desarrollar usted tiene que ser parte de este proyecto parte de esta audiencia para que usted no se quede por fuera porque es que mucha gente me está cruzando el río sin prepararse entonces aquí le vamos a enseñar a cómo usted primero enfocar cuál es el caso donde usted se va a ubicar qué tipo de asilo o donde usted se identifica con estas cosas que yo estoy hablando porque eso es lo más importante ok así que compártame el vídeo déjeme aquí su comentario porque me encantaría leerlo y poderle responder ok entonces si usted tiene una ideología política esa sería la tercera cosa o el tercer motivo como usted le quiera llamar su ideología política si usted recibe persecución por por sus ideas ideales usted por ejemplo tiene una afinidad con un partido político los demócratas un ejemplo o los republicanos entonces usted está recibiendo esa persecución en su país de origen por su ideología porque de pronto usted no solamente tiene la ideología sino que usted es un activista de un partido x y entonces bueno tiene persecución tiene problemas le han extorsionado alguna cosa señores mucha gente me escribe de honduras de el salvador de guatemala y me dicen doctor pister yo voy a pedir asilo eeuu porque yo no consigo trabajo fue en mi país no es así tan fácil esa esa ese motivo no califica para el asilo por eso yo aquí le estoy desarrollando cuáles son los que sí califican para el asilo ok y aquí dentro de la ley en ninguna parte nosotros encontramos que porque yo no consiga trabajo o porque mi país no tenga trabajo eso no es problema de eeuu eso no es problema de nadie cada país tiene que ver cómo resuelve sus problemas y este es el motivo por el cual muchos realmente están viniendo a eeuu y están cruzando el río porque bueno andan detrás del sueño americano pero hay personas que también tienen un sueño y tienen un caso real ok tienen un caso real de asilo lo que pasa es que no tienen el asesoramiento profesional y no tienen la ayuda y estamos aquí para darle un asesoramiento de manera gratuita eficaz positivo estamos agregando valor para ayudarle a usted a impulsar su sueño y que si su sueño está en eeuu usted puede alcanzar ese sueño entonces si usted es un activista o por su ideología política usted pertenece verdad o tiene una ideología vamos a dejarlo hasta allí vamos a dar hasta allí no nos vamos a profundizar en el mar en la profundidad del mar vamos a nada más por la ideología política usted es perseguido eso aplica también no me aplica no me vaya a decirle al policía de inmigración que usted se vino de su país porque en su país no hay trabajo no lo haga porque tiene la deportación segura y no hay manera y no hay corte en eeuu que le vaya a aprobar el asilo si usted dice esas cosas por favor entonces anótelo ahí por la ideología política esto sería el número tres la número cuatro porque usted pertenece al grupo algún grupo social en particular y esta categoría realmente es muy amplia porque bueno aquí podría entrar por ejemplo la comunidad lgtb personas que en el caso de los hombres porque sean gay o en el caso de las mujeres porque sean lesbianas bueno están recibiendo xenofobia en su ciudad en su país o algún grupo de persona o algún sector es decir estas personas pueden aplicar pueden aplicar al asilo entonces aquí está mi recomendación por favor y los que están entrando y no se han suscrito no pierda tiempo aproveche machuque el botón rojo donde dice suscribirse los que nos ven aquí en suiza dice abonir en alemán machuque ahí el botón suscríbase inmediatamente porque esto se está poniendo bueno y yo le agradezco a los que quedaron hasta el final porque este la gente que seguramente va a tener éxito en su caso de asilo ok el final de todo esto el meollo del asunto una vez que usted se identifica bueno será por mi ideología política o será por mi raza o será por mi nacionalidad o será porque yo pertenezco a algún grupo social específico por ejemplo la comunidad lgtb o algún otro sector o algún otro que se yo algún partido político etcétera etcétera y usted cuando se ubica para usted presentar su caso de asilo usted lo más importante de todo esto ya después que usted se identificó y entendió cuál es el lugar o el motivo por el cual usted va a pedir asilo es que usted tenga suficientes pruebas audios vídeos fotos denuncia por favor emítame una denuncia si usted ha recibido tortura si usted ha recibido persecución por favor la denuncia es fundamental porque porque cuando usted procede y solicita la ayuda de su gobierno a sus instituciones por ejemplo la policía bueno yo usted tiene una prueba que usted sí pidió la ayuda en su país pero que no le oyeron fue otra cosa y que aunque usted pidió la ayuda de la policía para que la policía le protegiera entonces a usted le siguieron amenazando usted usted siguió estando en peligro o fue víctima de tortura si usted en algún momento le hicieron alguna tortura su foto los vídeos los testigos todo toda la evidencia mientras más evidencia tenga ese caso de asilo está potencializado para ser aprobado en la corte y otra cosa muy importante ya usted tiene la identificación del de cuál es el motivo del caso de verdad que califican dentro de la ley usted ya reunió todas las pruebas las evidencias háganme el favor y búsquese un buen abogado de confianza de inmigración ok no estos estafadores que se andan vendiendo de abogado en las redes que son una cuerda de estafadores sino abogados que verdaderamente estén certificados actos y capacitados verdad aprobados para que lleven el caso suyo de inmigración el 90 por ciento de los casos de asilo que han sido denegados en la corte de eeuu se debe primero a que no han dado la suficiente prueba segundo han estado más perdido que tarzán en la selva porque vienen a pedir asilo por unas cosas que realmente no aplican y lo peor todavía lo peor no tienen un buen abogado de inmigración no tienen un profesional que les defienda no tienen realmente ese brazo profesional que les pueda ayudar y les pueda representar de cara a la corte así que esto es mucho esto es muy importante porque la gente se centra en el río está bien cruzan el río bueno ya llegué no ya llegué no si usted no tiene estas tres columnas importantes que sostienen verdaderamente una verdadera aprobación de asilo por el gobierno americano entonces estamos perdidos en el limbo o sea no hay vuelta atrás no hay manera que nosotros podamos tener éxito entonces por favor anóteme estas tres cosas por eso le dije que se me quedara hasta el final y los que entraron ahora y no se han suscrito machúquenle ahí el botón rojo suscríbase déjeme su comentario y estamos aquí para servirle le vemos en un próximo episodio recuerde no sea parte de los problemas problemas ya tenemos mucho sea parte de la solución nos vemos en un próximo episodio con el doctor fister que no se han sugerido no se han sugerido y no se han sugerido 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 no se han